en el informativo del eje cafetero. Siete de la mañana, doce minutos, estamos en vivo y en directo a través de, qué buena noventa y dos punto uno FM desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, en redes sociales también para Colombia y el mundo y en vivo y en directo a través de Rizaralda TV, para que ustedes sigan con nosotros. A esta hora, Carlos Andrés Hernández Zuluaga, él es administrador público y magíster en alta dirección de empresas, precandidato a la alcaldía de Pereira, partido Fuerza Ciudadana. Doctor Carlos, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Álvaro, a usted, muchas gracias, muy contento de estar aquí en esta mañana, Fermín, a Germán, a todo el equipo de trabajo, muchas gracias, y a todos los que nos están oyendo, aquí estamos, hermano, para compartir con ustedes un rato. Sí, le doy los buenos días al precandidato a la alcaldía de Pereira, Carlos Andrés Hernández Zuluaga, aspira ser alcalde de la ciudad de Pereira, usted ya estuvo de alcalde encargado terminando el período del exalcalde Juan Pablo Gallo, hoy senador de la República. ¿Cómo nace esa idea de ya haber sido alcalde encargado y ahora ya hacerse elegir popularmente? Sí, Germán, efectivamente, ya con mucha trayectoria, más de 25 años en diferentes entidades públicas y privadas, desde las diferentes direcciones, el registrador departamental, tuve la oportunidad de ser secretario de vivienda también del 2016 al 2019, y el último año terminó siendo secretario de vivienda de gobierno y alcalde, inicialmente encargado, después por decreto, porque pues ya no, ya no se postuló ninguna terna y terminé ese periodo, esa liquidación de ese periodo. Y bueno, con con mucha preparación ya desde esa experiencia, también con mucha vocación de servicio con lo que se hizo desde la Secretaría de Vivienda Social, y nos hemos preparado, no solamente con la experiencia como tal, sino también con con la formación, desde lo público, soy administrador público, tengo varias, digamos, especializaciones y maestrías en tema en tema de gerencia, y le estamos poniendo a consideración nuestro nombre a los pereiranos para dicha aspiración. Yo creo que ya hemos estado en muchos cargos desde el ejecutivo, sabemos las problemáticas en diferentes también juntas directivas, juntas de agua, de Ucumarí, de la DUP, en diferentes presidencias de movilidad como tal, y ya llegó como el momento de dar ese paso, nunca hemos aspirado, somos una figura nueva, pero también uno de los, digamos, de las grandes iniciativas y de los grandes motivos por los cuales aspiramos a la alcaldía es porque estamos muy preocupados por por el presente y futuro de la ciudad Germán. Yo le digo algo, nos preocupan mucho diferentes temas que se queja y es como la dolencia constantemente de las comunidades, de las cuales manifiestan que muchas veces no son oídos, no son escuchados y que falta como contextualización o conexión como con esas realidades y comunidades. Entonces nos preocupa mucho, somos pereiranos, orgullosamente pereiranos, pero queremos seguir aportando desde esta vocación de servicio y lo podemos hacer. Bueno, pereiranos, pero con un origen muy Marsella. Usted hace parte del clan de los Hernández Nieto en Marsella que lo acompaña su señor padre Germán Hernández y esa vena política la heredó a usted de sus tíos, de su papá que ha estado también vinculado con el Partido Liberal bastantes años allí en el tribunal, si no se mal recuerdo, de garantías del partido y como veedor del partido, es decir, eso lo hereda usted de su familia. Sí, Germán, eso corre por la vena, el Partido Liberal, la familia de Marsella, un municipio muy bonito, yo me siento orgulloso, donde salieron grandes dirigentes políticos, incluyéndolo usted, de esos corregimientos por allá del Alto Cauca, de diferentes corregimientos del municipio de Marsella, y hay que seguir con el legado, mi papá fue concejal del municipio de Pereira, tuve un tío alcalde y también un tío diputado, entonces, y ahora en este momento tengo otro tío que está aspirando a la alcaldía de Marsella, ahí le hago le hago una cuña por los laditos, Jorge Gilberto Hernández, entonces él también está en ese proceso, entonces nos sucedió, ah, ya estuvo por acá, pero lo vamos a volver a tener, nos pasó que, por cosas del destino, él está aspirando a la alcaldía de Marsella y yo a la alcaldía de Pereira por el Partido Fuerza Ciudadana. Bueno, Carlos Andrés Hernández ha sido un hombre muy cercano al hoy senador de la República, Juan Pablo Gallo, usted lo acaba de decir, estuvo gerenciando el tema de la vivienda en Pereira, estuvo también en la Secretaría de Gobierno y él lo designó para que terminara, porque fue él el que lo designó, lo recomendó para que terminara su periodo como alcalde. ¿Qué pasó ahí con el senador Gallo, siendo usted un hombre tan cercano a él y hoy están en orillas distintas, porque él tiene ya su propio candidato a la alcaldía de Pereira, Michael Lopera? Sí, señor, efectivamente, un grupo de amigos construimos un proceso hace mucho tiempo y por cosas del destino, pues, como le dije, me llamó a ser parte del equipo de trabajo, yo era registrador departamental de Rizaral de varios departamentos, yo estaba hasta en La Guajira, me acuerdo, estaba hasta en Río Hacha cuando vine, y ahí sí es un proceso importante del cual nos sentimos orgullosos de trabajo a la ciudad, de servicio a la ciudad, de mucho trabajo social desde la Secretaría de Vivienda, y como usted lo mencionó, por cosas del destino, como era secretario de gobierno, cuando suspenden al alcalde de manera transitoria, ese secretario asume las funciones como tal, por eso quedé como designado. Ah, pero no porque él lo haya recomendado para que terminara su periodo, sino automáticamente como secretario de gobierno. Secretario de gobierno que por temas de ley, yo había renunciado a la doctora Elena Vallejo y yo quedo, yo quedo encargado de la secretaria de gobierno y cuando lo suspenden, pues, asume el secretario de gobierno. Sin embargo, hay cerca de 20 días para que el partido presente una terna, frente a, como no hay incorporación ya definitiva por parte del mandatario, y como no la presenta el gobernador por decreto, me nombra como alcalde, pues, ya prácticamente terminando como ese periodo, por decreto del gobernador. Eso fue lo que sucedió. Sin embargo, Germán, como le digo yo a los peregranos, de cara a los peregranos, de manera honesta, me siento orgulloso de haber estado y servido a la ciudad. En el año 2015, todos los equipos, todos los equipos y partidos nos unimos frente a ese proceso. El MIRA, el Polo, el Partido Verde, Cambio Radical, el liberalismo, los conservadores, todos nos unimos y todos hicimos parte, digamos, de esa gran convergencia ciudadana frente a ese proceso del alcalde Gallo. Sin embargo, terminando dicho periodo y prácticamente comenzando con el periodo del doctor Maya, hasta tuve un ofrecimiento en su despacho, pero yo me dediqué a otras actividades y le pedí mucho que simplemente se siguiera trabajando mucho esa línea, que llevamos tres, cuatro años construyendo confianza con los peregranos, una confianza importante. Pero, sin embargo, comenzamos a darnos cuenta cómo, a medida en el año 2020, pues, una situación muy complicada en pandemia, pero comienza una desconexión, comienza, digamos, a faltar la administración en las comunidades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros entregamos cerca de 3.000 mejoramientos de vivienda y el alcalde Maya prácticamente paró ese programa porque muy poco volvió a llegar a las comunidades. Los proyectos de vivienda que se dejaron que estaban en ejecución prácticamente quedaron parados. Se dejaron 200 lotes a la entrada del remanso. Nosotros entregamos casi 900 viviendas gratis con el tema del gobierno Santos, con los recursos del gobierno nacional y la alcaldía de Pereira. Se dejaron los 200 lotes a la entrada principales para seguir construyendo y reasignando en el sector del remanso, un sector donde trajimos el SIC, donde trajimos los diseños y el lote para el megacolegio, vías pavimentadas y esos 200 lotes prácticamente el alcalde Maya no continuó con dicho proceso y los dejó invadir. Y así sucesivamente comenzamos a tener muchas quejas y muchas dolencias por parte de las comunidades de los diferentes sectores de la ciudad, de los diferentes corregimientos y los barrios. El tema de las vías es prácticamente cuatro años de las vías urbanas sin ser intervenidos, cuatro años de las vías rurales y terciarias sin ser intervenidas. El tema con los centros vías en estos días que estábamos celebrando el Día de las Mares en diferentes comunidades en San Joaquín, que se tuvo una reunión el día sábado, las mares me manifestaban que prácticamente podían acceder a ese centro de vida de la Comuna del Oso y tampoco tenían acceso. Entonces comienza a diezmarse la confianza de los pereiranos, ese trabajo que habíamos hecho e indudablemente cuando las cosas no van bien, no van por buen camino, uno le toca tomar una decisión. Ese es el libre al vendrío. Uno finalmente decide si las cosas van bien. Uno muchas veces, y le digo algo, Germán, muchas veces hicimos sugerencias al mandatario, le hablamos de esto, pero prácticamente oídos sordos, oídos sordos a las necesidades de las comunidades y hemos construido también un trabajo con las diferentes comunidades y no podemos dejar que una administración que no que no es doliente, que no sale a caminar las comunidades, que se descontextualiza, finalmente, digamos, acabe con un proceso de ciudad. Por eso nos preocupa tanto la ciudad, este presente y ese futuro, sobre todo el tema de construcción del tejido social. Siempre nos llama poderosamente la atención el hecho de que los candidatos en su discurso dicen cosas como para ciudadanos que no viven en la ciudad. Y no voy a salir en defensa de nadie porque no soy ni abogado, ni me pagan para defender a nadie. Como siempre lo hemos dicho, defendemos la ecuanimidad. Usted dice cuatro años que no han sido intervenidas las vías de la ciudad de Pereira, cuatro años perdidos. Resulta que yo vivo en Pereira, yo transito a Pereira. Y vías, por ejemplo, ese programa de vías para mi barrio, o calles, sí, vías para mi barrio, o calles para mi barrio, ha sido un éxito. Porque me camino toda la ciudad. Y calles que estaban completamente deterioradas, en el centro, inclusive, y en zonas subnormales o suburbanas de la ciudad, hoy están pavimentadas. Entonces, ¿qué vías recorres que dice que cuatro años no han sido intervenidas las vías de Pereira? Fermín, las principales vías de la ciudad. Yo voy a decir algo. Una maya vial que tenía un aguante, por ejemplo, que podía dar unos tiempos de más, es la 30 de agosto y volvió y se hizo el reparcheo en su totalidad. Pero la carrera quinta, la carrera sexta, la calle 35, la calle... La 38. La calle 21, la 38, en diferentes comunas, en Cuba. No más te pongo una, te hago un ejemplo, una muy central, que pues es muy visible para los perinanos por ser muy comercial, Pinares. La de Pinares, las losas están completamente reventadas, las partes de la losa. La carrera sexta, finalizando ya prácticamente llegando a la Avenida del Río, la Avenida del Río, el Parque Industrial. En estos días recorrí el Parque Industrial. O sea, indudablemente se han hecho unos programas, pero no se ha hecho ese programa agresivo. Le voy a contar algo más importante. Yo me fui por la vía, porque yo soy del corregimiento de Arabia, del sector rural, que me siento orgulloso. La vía entre San Joaquín y Arabia. Nos dimos la tarea de contar los huecos. Contamos 850 huecos y los marcamos. Contamos casi 800 de San Joaquín y Altagracia y Altagracia Arabia. Contamos 50 losas reventadas. Yo vivo por esos lados. Usted vive por otros lados. Pero usted sabe que se ha hecho reparcheo y eso no vale, no sirve. Pero paños de agua tibia. Exacto, y según pues tenemos entendido, esa esa vía está ya en un proyecto por por regalías, porque usted sabe cuánto vale, cuánto vale esa esa vía. Mire, Fermín, lo lo otro, o sea, yo sé temas de clima y todo eso, pero es que tres años haciendo un intercambiador, ahí en el tema de la entrada al ingreso del aeropuerto, tres años, la gran obra. Y le digo algo, 60% de la gran obra del alcalde, 17 proyectos estratégicos, así me gustaría y preguntarle a los pereiranos cuál fue la gran obra que se terminó. La gran obra era los colibrís, iban el 60%, no sé si el alcalde la va a terminar de ver. Y se sacó a licitación la segunda fase, haciéndose unas vigencias futuras de 155 mil millones de pesos. O sea, el próximo alcalde entra empeñado, tenía, te iba a pagar más o menos 40 en el 2024, nos va a tocar a nosotros 40 mil millones de pesos de deuda, de pago de servicio al lado de eso, se va a asumir a más de 100 mil millones de pesos para la vigencia 2024, por esas vigencias que se vienen haciendo. Entonces, sí nos preocupa qué pasó, la falta de efectividad. Le cuento algo importante, en ese intercambiador es entrada al aeropuerto, ahí se tenía que hacer un plan muy agresivo, trabajo los fines de semana, trabajo de noche, uno pasaba por ahí, eso no estaba laburando ni los sábados, ni los domingos, ni en la noche, muchas veces hicimos... Se calculaba que en el mes de noviembre se debería haber entregado la obra, estamos hablando de noviembre del año pasado. De noviembre del año pasado, Germán, usted que fue ejecutor, usted que ha estado en diferentes instancias, tres años haciendo un acceso al aeropuerto, y esa fue, digamos, la gran obra, porque ni el Lecón Río Tún, ni la obra de los colibrís, ni se ha terminado, por ejemplo, algo tan sencillo como el mirador de canceles. Bueno, usted estuvo de alcalde encargado de pedir... ¿Realmente cuántos meses estuvo de alcalde ahí al final del periodo? Casi tres meses, hermano. Tres meses. Sí, señor. Bueno, en esos tres meses que pudo avanzar en estas obras, porque estamos hablando de que ya en ese... Bueno, lo que pasa es que estamos hablando ya hace prácticamente cuatro años que usted estuvo ya de alcalde. Esas obras no se habían iniciado todavía en ese momento. No, 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 nada de eso. No, no. Solamente estaban ahí implementadas. Sí, no, yo acabé mis obras desde vivienda, sacamos ocho proyectos de vivienda, que era lo que me... Era mi competencia. Sacamos, eh... Se hizo, terminó el programa de mejoramiento según lo estructurado, y prácticamente yo entré a liquidar ya la administración, ya a hacer cierre, porque es que uno en octubre ya comienzas como a hacer cierre frente a ese proceso de empalme que se viene y entrega, pero no, no, no me tocó ningún tipo de ejecución de eso. Cuando yo estaba en la administración, estaba simplemente, ya estaban terminando lo del Parque de la Paz. Eran los proyectos que estaban haciendo en ese momento, que lo había dejado pues comenzado el doctor Juan Pablo Gallo. Hoy, ¿cuál siente usted es la principal problemática de la ciudad de Pereira? Germán, una muy importante que vamos a trabajar de manera que es transversal a todos los problemas, porque problemas pueden haber muchos que nos manifiestan los ciudadanos, seguridad, movilidad, empleo, destrucción de tejido social, digamos esas cuatro son las más grandes que nos manifiestan, pero hay una que yo he venido sintiendo, que hay que trabajar enormemente desde la administración, porque esto no lo hace solamente una administración o un alcalde, esto lo hacemos todos los ciudadanos, todos los que nos duele nuestra ciudad urbana y rural, que es la falta de cultura ciudadana, falta de sentido de pertenencia y amor por la ciudad. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que la cultura ciudadana es importante y por medio de la cultura y creería yo que el arte es importante para transformar la conciencia de los ciudadanos. El problema de la movilidad no es solamente construir vías, tenemos 213 mil vehículos registrados en la ciudad de Pereira, 124 mil en dos quebradas da 337 mil, sumemos los de los de Santa Rosa y otras plazas, la Virginia, eso terminan siendo casi 400 mil vehículos que oscilan o pueden ser transitorios por la ciudad de Pereira. El tema de la movilidad no solamente es construyendo vías o poniendo más restricciones en horarios de pico y placa, depende de la cultura de los ciudadanos, que si no necesitamos el carro nos vamos a dar vueltas por el centro de Pereira, que no estacionemos el vehículo donde no es, que respetemos el espacio público, que los peatones crucen por donde debe ser, hay algo importante, cerca de 130 accidentes en el 2020 en materia de tránsito, de los cuales casi la mitad, fueron víctimas los peatones, entonces nos ponemos a mirar, pues falta señalización y falta infraestructura vial, pero también falta mucha conciencia, uno ve muchas veces los peatones no cruzan por las hebras, y ¿por qué digo lo de la cultura ciudadana y el tema con arte y teatro? No es lo mismo que usted salga y le entreguen un volante como tal, a que usted vea una campaña de teatro donde usted le entregan una papaya y le dice, por favor no vuelva a dar papaya, la próxima vez que usted vuelve a salir a la calle, termina mirando a ver dónde es que está el grupo de teatro y dándole la razón. ¿Usted por qué partido va o Movimiento Ciudadano está aspirando a la alcaldía de Pereira? Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana, ya tiene el aval de Fuerza Ciudadana. Sí señor, ya tenemos la proclamación en una asamblea que hicimos porque es un partido que hemos organizado, el partido de Carlos Caicedo, el gobernador de Magdalena, está haciendo asambleas territoriales en todo el país, Armenia, Manizales. ¿Usted va hasta el final o se va a sumar o va a participar de algún proceso de unión de varios precandidatos en uno solo? No señor, yo voy hasta el final y estamos en esa articulación. ¿Qué estamos en este momento? Prácticamente estamos entre los candidatos de fuerzas alternativas, ahí están los verdes, está posiblemente el que se andaría del pacto y posiblemente uno o dos independientes que puedan estar en este proceso. ¿Y usted también está en ese proceso? Sí señor. ¿Usted podría participar? Claro, efectivamente. ¿Le acabo de escuchar decir que va hasta el final? No, 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 sí, pero inicialmente estamos estamos en la baraja de precandidatos alternativos, pues todos con la convicción que vamos hasta el final, efectivamente. Yo le digo algo, Germán, para darle tranquilidad a los a los que nos oye, yo no me voy a bajar ni por un puesto, ni por un negocio, ni nada de eso. Yo ya he tenido la oportunidad de estar en el... Pero está dispuesto a participar del proceso. Ah, bueno. De convertirse en una sola candidatura. Eso es otra, eso es otra, porque esto es como un mundial de fútbol donde van en diferentes etapas, si uno no agota las, digamos, las primeras fases no va a poder llegar a semifinales y a finales. Hemos tenido unión, para contarle, hemos de convergencia por parte de los candidatos alternativos, ahí están los verdes, está el candidato que ha salido al pacto de algunos independientes. Hemos conversado porque indudablemente nos tenemos que unir, nos tenemos que unir porque nos vamos a enfrentar a un candidato que viene de la administración que es el candidato del Partido Liberal, otro candidato que ya ha estado en otras contiendas, que fue el que el que fue derrotado por el candidato maya en las elecciones pasadas. Estamos hablando de Maricis y la idea es sacar una propuesta alternativa, que sea una propuesta de convergencia, profesando la unidad, por las cuales comencemos a sumar fuerzas, ahí ya estamos en los diferentes donde vamos marcando poco a poco, pero me parece de gran importancia y le hemos dicho a los otros candidatos que están en los otros partidos y fuerzas que es importante la unidad. Y cómo combatir la lucha de Egos. Señor, sí. La lucha de Egos, cómo combatir ahí en ese... Completamente de acuerdo. No solamente alrededor de una candidatura, ni a unos egos, ni a unos orgullos, sino por temas de ciudad, puntos de encuentro de ciudad, entre otras cosas. Eso es lo que estamos procesando. Por ejemplo, yo les... Nos reunimos hace poco los candidatos del Partido Verde con Diana Osorio, con Alexander Pélez, que está en la Colombia Humana. Ahí hay unos candidatos independientes como Marta Alzate, pues ella todavía no tiene partido. y también con Steven Cárdenas y estuvimos charlando de pronto el tipo de mecanismo que podríamos adoptar más adelante. Indudablemente hay que darnos espacio para los trabajos, porque no es lo mismo un candidato que sale del Ejecutivo, en la condición de nosotros, a un candidato que lleva tres, cuatro periodos como concejal, que la gente lo distingue. Entonces, acá tenemos que salir a hacer un trabajo de conocimiento y de reconocimiento, para comenzar a marcar poco a poco. Pero hemos sido progresivos de manera sostenible, de manera, digamos, no tan rápido, pero vamos avanzando poco a poco, porque creemos en los procesos estructurados. Bueno, lo manda saludar Juan Camilo Hernández, dice lo mismo la vía San Joaquín, Altagracia, y queremos agradecer, pues, a Carlos Andrés Hernández Zuluaga, precandidato a la alcaldía de Pereira, Partido Fuerza Ciudadana. Feliz día le deseamos. A usted, Álvaro Germán, Fermín, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias.